Música Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a la sexta edición del workshop de receptivos internacionales de Abasa. Una edición diferente, nos hubiese encantado vernos, abrazarnos, compartir un café como lo hemos hecho en las cinco ediciones anteriores, pero en esta ocasión no puede ser. Lo más importante es que estamos en la recta final de lo que ha sido posiblemente el peor año de nuestra historia. En esta sexta edición contamos con 30 receptivos internacionales que representan a más de 50 países del mundo. Una edición en la que estamos mezclando dos valores importantes de Abasa, como son la formación y la digitalización. Os pido que la aprovechéis al máximo, que cojáis vuestras citas lo antes posible y que podáis sacar partido de estas dos jornadas de trabajo. Recordad que tenemos mucha demanda contenida, es el momento de formarnos para satisfacer dicha demanda. No me enrollo más, simplemente lo que quería era daros la bienvenida y como dice nuestro eslogan, siempre juntos más lejos. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.